Libres. ¿A quién le gustaría ser esclavo? Todos queremos ser libres. Libres. Los albañiles libres, los masones quieren ser libres y nos acusan a los católicos de ser esclavos. ¿Esclavos de qué? De la obediencia al magisterio y de la obediencia a la revelación. Esto sería esclavitud. Y la obediencia que se impone dentro de las logias, desde las constituciones de Anderson, que escribe que los gobernadores deben ser obedecidos en sus respectivos campos por todos los hermanos, de acuerdo con los deberes y reglamentos antiguos, con toda humildad, reverencia, amor y presteza. Y los hermanos tienen también que obedecer, lo vimos a propósito de Comboni, a la imposición de cometer asesinatos. Obedecen y si no obedecen se arriesgan a morir, porque son libres. En el sentido de que si no obedecen van en contra de los juramentos hechos y por lo tanto tienen que ser castigados, justamente castigados. Entonces, ¿cómo es posible condenar la obediencia católica como ciega y no ver qué tipo de terrible obediencia verdaderamente ciega hay en vigor dentro de las logias? Entonces, la excusa es la siguiente. Nos la da la lumbrera Jean-Marie Ragón, a quien ya he mencionado. Ragón escribe, la libertad de los masones es la obediencia. Entonces, la libertad es la obediencia razonada frente a la obediencia pasiva, signo de esclavitud. Como si todos nosotros católicos, como si yo, siendo particularmente estúpida, he decidido aceptar lo que me dice la iglesia católica, no con la razón, sin reflexionar, sin reconocer la excelencia tanto de la revelación como del magisterio, no. No, simplemente por ignorancia total y por lo tanto por esclavitud. La obediencia de los masones no, o sea, sería iluminada y por lo tanto correcta. Pero podemos preguntarnos, ¿se puede escapar de la obediencia? ¿Cualquiera de nosotros, alguno, cualquier hombre, un hombre cualquiera, puede escapar a la obediencia? Es difícil, me dirás, que tienes que elegir a quién obedecer, esto sí, incluso en el Evangelio está muy claro, o a Satanás o a Cristo. No hay un camino intermedio, no hay una especie de limbo. En cualquier caso, uno tiene que tomar partido, o toma partido por la obediencia a Cristo, o toma partido por la obediencia a Satanás. En 1852, la revista de los jesuitas, la civilidad católica, que era muy buena en ese momento, escribe, escribió, se habla mucho contra la obediencia ciega de los religiosos, pero esta obediencia está llena en su ceguera de entendimiento y de luz. Es decir, nosotros, cuando obedecemos, sabemos a quién obedecemos y a qué obedecemos. Los religiosos, aquí, se toman los religiosos, por ejemplo, conocen plenamente el propósito de su instituto, conocen los medios, conocen las personas de las que dependen. Nada de esto es verdad en la obediencia ciega prescrita a los sectarios. Veamos cómo escribe la civilidad católica la obediencia de los masones a sus respectivas autoridades. El afiliado a una sociedad secreta pertenece a una corporación de la que no conoce ni los líderes ni los miembros. Por supuesto, porque son secretos. El propósito, o es desconocido para él, o le es propuesto vagamente y en modo indeterminado, de hecho, avanzando lentamente en los diferentes grados de iniciación masónica, se aclaran cosas que al principio eran vagas, indeterminadas. Se está obligado a seguir y aceptar cualquier tipo de medio que le sea impuesto por el poder misterioso que lo gobierna. Debe pensar que todo es santo y legítimo, incluso el asesinato, y estar preparado para todo lo que la sociedad le exija. En fin, su ceguera es perfecta. Hay que elegir, de una parte o de la otra, después de ver cuáles son las características de la obediencia de los católicos y cuáles son las de la obediencia de los masones.